Hola, bien, ay me veo horrible así. Ahí estamos, ahí estamos. Yo estoy, muy contenta, muy contenta de poder apoyar esta causa, la verdad es que es algo que yo hago de corazón, me gusta mucho, mucho, mucho apoyar y aquí estaremos apoyando a Roxy. Por último, una gran sorpresa que estés en los premios Tu Mundo. Claro, bueno, creo que ha sido un honor que me nominen contra grandes actores, para mí eso ya es ganar de este momento, estar nominada contra grandes actores y estar nominada en los premios tan importantes. Vamos bien, vamos votándole los fans de estas buenas reacciones, entonces ya veremos el 25 qué pasa. Pues vamos a estar muy al pendiente. Sí, 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 voten, voten, voten. Muchas gracias.